La comunidad residente a orillas del río Magdalena vio con gran preocupación cómo desde hace varios días han pasado aguas abajo varios cuerpos sin vida de hombres y mujeres, lo que quedó evidenciado en este video grabado con celular. Los restos al parecer de una mujer de contextura gruesa en alto estado de descomposición. Según esta publicación hecha en las redes sociales en el municipio de San Pablo Sur de Bolívar, informan de dos hombres y una mujer que fueron asesinados en Cantagallo y que desconocen su paradero. Las comunidades de esta región del Magdalena medio inicialmente hicieron un llamado por grupos de WhatsApp alertando sobre el hecho y tratando de confirmar si existen denuncias recientes de personas desaparecidas, especialmente en Barranca Bermeja. Luego de ello confirmaron que los cuerpos fueron acercados al municipio de Gamarra, lugar donde se esperaba que las autoridades realizaran la respectiva inspección técnica de los cadáveres.